Música Evaluar y validar tres alternativas al bromuro de metilo que permitan el desarrollo de nuevos tratamientos de post cosecha para el control de las principales plagas cuarentenarias en frutas de exportación. Música Los países importadores de fruta chilena establecen una serie de restricciones por las diferentes plagas que las afectan y que para ellos son cuarentenarias. Por muchos años en nuestro país se han combatido esas plagas con bromuro de metilo que es un eficaz fumigante, sin embargo es cuestionado porque produce daño sobre la capa de ozono y además puede alterar la calidad de la fruta. Por otra parte, el protocolo de Kioto, firmado por la mayoría de los países desarrollados, obliga a detener la producción de bromuro de metilo y establece plazos para dejar de aplicarlo hacia el año 2015. Música Bueno, el problema y oportunidad que tenemos es que Chile actualmente no cuenta con alternativas de tratamientos cuarentenarios con la eficacia que es del bromuro de metilo. Bueno, muchos países por muchos años han estado investigando alternativas al bromuro de metilo y con ellos nosotros también estamos enfocados en ese tema. En la actualidad no tenemos esa herramienta. Actualmente el bromuro de metilo está siendo cuestionado permanentemente por ser un gas que daña la capa de ozono. Por lo tanto, a través de los protocolos Monreal, en los cuales Chile pertenece en este sentido, también está centrado en que tiene que eliminar el uso del bromuro de metilo. El único punto está en que este fumigante, si bien ahora está autorizado para lo que son tratamientos cuarentenarios, va a llegar un momento que va a tener que ser eliminado. Entonces, en este momento tenemos esta oportunidad que tenemos que abordar para buscar una solución. Y hemos planteado tres alternativas, como dije, son el fumigato de etilo, la fosfina oxigenada y el acetaldehido. Esos son los tres productos que nosotros vamos a centrar para ver cuál es esto. Esto necesitamos también validarlo con los países que van a tener que comprar nuestra fruta. De esa manera, entonces tenemos que convencerlos a ellos de que este tratamiento funciona y puede ayudarnos a tener una opción distinta al del bromuro de metilo. Lo que nos motivó al financiamiento FIA es que es un concurso bastante amigable para poder participar. No es complejo, entrega buenos subsidios de investigación y ya teníamos experiencia con ese fondo. Hemos hecho, no este proyecto actual, sino que hemos tenido por lo menos dos proyectos anteriores que hemos trabajado con el FIA. Por lo tanto, para nosotros resulta bastante cómodo trabajar con este fondo. No he tenido episodios o sensaciones que me digan, voy a quedar hasta aquí. La verdad que lo que trato siempre es sacar adelante el proyecto y buscar soluciones, porque en general la investigación siempre va a tener dos alternativas, una que te puede resultar como que no te puede resultar. Pero en este de no resultar, uno busca opciones en las cuales intenta que termine en buen puerto el proyecto. Y en eso estamos trabajando con estos fumigantes, porque me puede resultar que no hace efecto o no mata determinados insectos, pero tenemos que cambiar las condiciones, etc. Buscaremos todas las posibilidades para salir adelante, como lo hemos hecho con otros proyectos, no solamente FIA, sino que con los proyectos de otros bienes públicos. Así que eso es. Los beneficiarios del proyecto serán principalmente los productores y exportadores de fruta fresca, básicamente de uva de mesa, carozo y pomáceas. Los nuevos fumigantes desarrollados en este proyecto les permitirán evitar las restricciones existentes hoy en día en los mercados internacionales. También se verán beneficiados quienes fabriquen los nuevos fumigantes, una vez que las pruebas realizadas estén terminadas. La principal innovación es focalizar el estudio en aquellos gases que son más amigables con el medio ambiente, como en el caso del fumigato de etilo, que es un éster que es producido en forma natural con la fruta. Esto implica que son fumigantes que en el largo plazo van a ser sustentables. De esta manera, ese es nuestro principal aporte en ese sentido, que nos permitiría entonces alcanzar el desarrollo, como dije, de sustentabilidad en estas materias. Los recursos FIAS se han invertido básicamente en mesones y racks en acero inoxidable, que nos permite colocar las cámaras de fumigación a escala de laboratorio. También colocar nuestras crianzas de insectos cuarentenarios. También hemos hecho inversiones en una lupa estereoscópica, que nos permite con precisión determinar distintos estados de desarrollo y ver si estos insectos están vivos o muertos después de tratamiento. Otro tema importante de nuestras inversiones con el proyecto FIAS es en los recursos humanos. Ahí tenemos gente contratada con dedicación exclusiva para el proyecto FIAS y también gente de planta, que también está financiada en parte por el proyecto FIAS. Este es un proyecto de mediano a largo plazo por lo siguiente. Si bien estamos partiendo ahora para obtener los primeros resultados básicos en cuanto a la eficacia de los fumigantes que estamos investigando, también tienen que ser negociados con los países compradores o con las autoridades fitosanitarias de esos países. ¿Por qué? Porque ellos van a necesitar que esto sea validado a escala de seguridad cuarentenaria y por eso hay que hacer demostraciones experimentales. Tienen que también los países regular estos productos para poder reconocerlo como un tratamiento oficial. Por lo tanto, son etapas que se van a ir quemando en el tiempo. Pero hay que partir con algo, que son las pruebas básicas que nosotros estamos haciendo ahora y a escala mediana o precomerciales para ver si tenemos una opción para poder contar con un tratamiento que sea aplicable a la industria. Desarrollar tratamientos cuarentenarios eficaces y efectivos con menor impacto ambiental y con menor riesgo para las personas es el objetivo de esta iniciativa que ha contado con el apoyo de la Fundación para la Innovación Agraria. ¡Suscríbete al canal!